Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. En Formosa, el Poder Judicial, la pandemia, son los tres andaribeles por donde transita la tan detestada lucha de clases en la Argentina, grieta. En Formosa, la derecha exhibe ribetes autoritarios de la cuarentena, cuando en realidad está profundamente afectada por la decisión del Gobierno Nacional, por la colaboración de Gildo y Infrán, de ponerle fin, fin, fin al contrabando de soja y otros granos, vía la triangulación con el Paraguay. Con el Poder Judicial, los republicanos denuncian el ataque del kirchnerismo a un poder, según ellos, impoluto e intachable, cuya neutralidad es semejante a la de los tribunales suizos. Cuando en realidad, Comodoro Pifro, se ha transformado en términos de persecución política y cercenamiento a la libertad de los opositores, en lo que de manera más atenuada fueron los militares del mundo más. Y la defensa irrestricta de las vacunas, de los grandes laboratorios y las universidades privadas de Occidente, que hacen el establecimiento comunicacional, sigue una línea que han trazado hasta ahora. Primero estuvieron en contra de la cuarentena dura, después alimentaron a los antivacunas. Más tarde, calificaron de veneno público a la septiembre y cinco, y finalmente trataron, más allá de los contundentes hechos de Alberto Fernández, de sobreactuar el vacunatorio VI. Algunos datos curiosos que valen la pena resaltar. La mitad de los detenidos en Formosa eran miembros de la agrupación Jóvenes Republicanos, que conduce la señora Patricia Burrich, y que no tiene en domicilio en la provincia de Formosa. Las cámaras de ETN estuvieron diez días antes de que explotaran los incidentes y caladas en Formosa. Que dicen que la bronca es por la dureza de la cuarentena, cuando todos podemos cortar tal, que la bronca real es que el gobierno ha decidido cortar el contrabando de soja. Se dicen en su momento innumerable cantidad de epítetos contra la vacuna en 2005, cuando en realidad el oligopolio clarín está al servicio del multimillonario negocio de las vacunas privadas. O sea, en nombre de la democracia y la república, haciendo de las feños el pan de cada día, defienden con el cuchillo entre sus dientes sus más podridos, asquerosos y repugnantes intereses económicos. Pareciera que está decidida la suerte de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, y que irían en su lugar Martín Soria, o el actual secretario de Justicia, Martín Mena. De Soria, en rigor de verdad, puede decirse dos cosas. Allá lejos y hace tiempo un nombre de Sergio Massa, y si nos acercamos un poco en el tiempo, se transformó en una de las voces más firmes y luras contra el Lomberg en la Argentina. Como la única prueba de una teoría es su práctica, las dudas sobre esta designación las tendremos que certificar o no sobre la marcha. Insisto con mi teoría, creo que la cooptación aristocrática o hidráulica del poder judicial se resuelve en la calle, no en el palacio, ni con reformas por las que encima no se tienen los votos necesarios en el Congreso. Es importante, sobre todo en el caso de Gilles Lufran, no comprar buzones, no equivocarse en discusiones que nos llevan a conclusiones falsas, y hacen que millones de personas después sean inducidas a votar contra sus propios intereses de clase. Fue conmovedor por estas horas la histórica cumbre en favor de la coexistencia pacífica entre el Papa Francisco y el máximo líder yíta de Irak. Cabe consignar que los yítas son mayoría religiosa en Irak y en Irán. Este diálogo interreligioso ambos líderes se manifestaron contra la hostilidad y el extremismo y la violencia ejercida por grupos alentados por la CIA, alentados por la CIA, como Al-Qaeda y el ISIS. ISIS prometió una y otra vez llevar como trofeo a Medio Oriente la cabeza del Papa. Por eso es menester reconocer la enorme valentía de Francisco a la hora de desarrollar este viaje en el marco de un profundo ecumenismo religioso, constructor de la paz entre los pueblos y los religiosos. El 8M es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Hoy las mujeres paran afectando la economía de la cual son un motor muy importante e invisibilizado. Hoy es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día para visibilizar y denunciar la desigualdad histórica de las mujeres en la historia, en las sociedades, y que tuvo múltiples consecuencias. La violencia machista, los femicidios, el trabajo doméstico y de cuidado no renumerado, la brecha salarial en relación a los sueldos masculinos y a los derechos masculinos, la precariedad laboral, entre otros. Desde la huelga de aquellas mujeres trabajadoras textiles de Nueva York, en 1856 hasta nuestros días, han avanzado significativamente en la conquista de derechos. Durante el aislamiento preventivo, durante esta pandemia, se han incrementado los casos de violencia y femicidio. Por eso hoy siguen luchando por una justicia con perspectiva de género y empleado de derechos humanos. Por una reforma judicial que tenga un profundo cego feminista. Lo decimos desde el frente de todos que quiere ser nacional, popular, democrática, feminista y revolucionaria. Por el final del patriarcado que se coló en nuestras tierras con el catolicismo hace más de 500 años. hasta mañana. Un gran abrazo para todos, todas y todes. Gracias. 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 Gracias.